Yo creo que es por aquí, dale para acá, dale para acá. Me dijeron que estaban aquí, aquí. Déjame ver. Adrián García. Chiqui, dale, dale para acá, dale, aquí, aquí, aquí. Déjame ver, porque yo sé cómo es él. ¡Buena! Adelante. Imagina quién está aquí, el rey de la lucha. Libre, qué placer. Directamente para el ensayo ahora. Chiqui, vas para el ensayo desde generación 80. Chiqui, nosotros no tenemos duda de que tú eres un gran luchador, pero ¿y esa faceta de actor de dónde sabe? Eso, acuérdate, llevamos en la lucha 49 años, nosotros parte de entretenimiento para el público, y sí, yo he actuado en varias películas, pero es la primera vez, te digo la verdad, que voy a estar en las tablas, lo que es el teatro, y esto ha sido una experiencia maravillosa, el grupo de personas, de actores, que tienen todo mi respeto, todo mi respeto, cada uno de ellos, porque me han enseñado un montón. ¡Qué brutal, Chiqui! ¿Y cómo se siente estar ahí, los nervios? No te atacan, Chiqui. Sabemos que tú eres un hombre de nervios de hierro, pero estás en una cancha que podemos decir que no es la tuya. ¿Cómo se siente? Eso es así, es un escenario diferente, pero acuérdate, estamos acostumbrados a estar al frente de 20, 25, 30 mil personas, y aquí no va a ser la excepción, un público quizás un poco diferente, pero hey, de generación 80, necesitaban una estrella máxima, llamaron al rey absoluto de la lucha libre, aquí estoy yo, y mire, te lo digo desde ahora, se van a reír desde que comienza hasta que se termina. Eso es así, ¿no? Y van a llamar a aquel, ¿ah? No, 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 yo se lo dije, si van a usar porquerías, conmigo no cuenten. Contigo no cuenten. Y se lo dije bien claro. Así que vamos a hacer la invitación a todos los indígenas de la colonia, mira, vengan de generación 83, 4 y 5 de marzo, o sea, ya en un par de días. Este fin de semana. Así que mire, usted quiere divertirse, venga, que la va a pasar muy bien, y va a ver al rey absoluto de la lucha libre en acción como nunca usted lo ha visto. Así que mira, vamos ahora rapidito, vamos para el ensayo, después seguimos hablando. Oye, pues no se hable más, se fue Chiquital y Jorgito reportando para Lucha Libro Online en español. Nadie lo hace mejor. Chiquital y Jorgito reportando.